Me escuchan, soy la voz de tu conciencia Y lo mejor es que no lo revivas Si me estás escuchando, no lo revivas Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte Que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta, por favor, compártelo con tus amigos Revienta ese botón de like y Disfruta el video Está muy bonito el juego, nada más que Nada más que Si estuviese optimizado, hoy no me sacó el cote ¿Qué es esta arma? Es la chico, la poderosísima E inigualable De la del mandarín Soy A la bestia, ¿de qué es esto? Pagas internet para ver Un gordito jugar con mobile y decir Ya me te quedas ahí, nada más te aviso Ah, pues sigo con un bot que no le das Tirado Puesta red Sergio A ver A ver, ¿qué tenemos aquí? Remines Escopeta, Vikings y M4 No, es que ya, ya cuando tienes un M4 Ya sientes Ya sientes el flow, ¿no? Le podemos aplicar la 13, 14 Al, 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 al wey este Mira Watch this ¿Por qué no sale? Hola Permisero Hola, baby Y a la mejor manada del combo va a ir Lindo día Y día Bonito día a todos Igualmente, Lady Lady igualmente Como siempre ya sabes que te amamos Lady Caraballo Lady Caraballo Muchas gracias por esas 100 estrellas, Lady A bajar de peso A eso, a eso A bajar de peso Ninguna bala fallada, ninguna bala fallada OLE OLE Madre mía El carnicero Perdón El carnicero Si le podemos dar para abajo Le podemos dar por fuera Loco Pero A lo que no le podemos dar por fuera Es a mi compadre Antes Antes había Aquí estaba el Cerberus Ese wey no lo podíamos matar Ni de pedo Ese wey no, wey Ese no Sí Por matar al carnicero Perdón Carnicero Y yo para contarlo Mira, Cristo Baby Baby, te quiero Wow Wow Desde que te he conocido Yo vivo Por tu amor Quisiera volver a tenerte Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Pero bueno Con tus calles Compañero Sergio Eh, espérate Cuidado con el callo ¿No? No Vaya chav Un segundo No hay nadie Es que bueno A lo mejor era un bot Wey Porque para campear Y que no disparen Solo los bots Creo wey Otra vez tú Ese lo maté yo ¿No? Hace un punto Güey Que dices Con la estabilidad Del M4 Es un láser Dejado con el Shhh Shhh ¿Pero qué pasa? La zona de seguro está colapsando ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con el otro ¿Para? ¿Dónde está la gente por Acuagüe? Necesito Necesito disparar un poco, ¿sabes? ¿Ah? Please bet Yo... yo no sé nada Yo no sé nada ¿Me está escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Soy la voz de tu conciencia Y lo mejor es que no lo revivas Si me está escuchando, no lo revivas No lo revivas Soy la voz de tu conciencia No lo hagas No lo hagas Soy la voz de tu conciencia Y no es factible el resultado de la revivición Estamos en una sesión, ¿ok? No lo revivas No es lo conveniente en este momento No lo hagas No conviene A ver si viene mi novia Ahora si vengo yo ¡Oh, qué pedo! Me apareció alguien aquí Ve por tu compa, ve por tu compa Se va a morir tu compa, wey No, 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 no Quise poner un calio, wey Vale, corre, 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 corre Ve, ve, ve por tu conmigo Yo te curo, yo te curo, yo te curo Yo te curo, yo te curo ¿Esta Gunzo? ¡GUNZO! ¡REDIRA, GUNZO! Hola Y wey no Yo falle wey No